¡Hola a todos y bienvenidos a Kingdom Fantasy 3258! ¡Hola a todos y bienvenidos a Kingdom Fantasy 3258! ¡Hola a todos y bienvenidos a Kingdom Fantasy 3258! ¡Hola a todos y bienvenidos a Kingdom Fantasy 3258! ¡Hola a todos y bienvenidos a Kingdom Fantasy 3258! ¡Hola a todos y bien! ¿Dónde está Prompto? ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Qué hay aquí? Tú, Ardyn. Oh, querido. ¿Eso es tan transparente? El juego se va, mi hermano. Ven, ahora. ¿Por qué no seguiremos el liderazgo de tu leyes y parar de resistir? Nunca. Ah, tú has riesgoldo vida y la vida a la curación de los reyes, solo para ver que él fallece, entonces... ¡Fantáculas! Debería ser así de sufrir. ¡No le daré! Sé que soy. ¡Oh, qué bien es una mundo que te nos deja desayunar! ¿Por qué no terminas todo aquí? ¡No! ¡No puedes! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! se han convertido amigos. Permít me hacer una propuesta. En lugar de seguir este flotso y cruzar hacia un grado de agua, ¿por qué no vayas conmigo? ¿Qué dices? Que... 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 ...possess the power to purge our star with its skirk. Noct really must be the chosen king after all. Hmm. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ignis! Noct. But... How? Ravis. He lent us a hand, if you can believe it. What the hell were you thinking? How could we let this happen? How could I let this happen? This is all my fault. No. If I'm really some kind of savior, why can't I save the ones I love? I'm sorry. You guys have stayed with me. This whole time. This whole time. And all it's done is caused you pain. This whole time. Ahora se termina. Por favor, me ofrezca tu fuerza. Me ayuda a proteger mis amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.